Esto es un email que me envía Maxibon Por el concurso MaxiTuber ¡Enhorabuena! ¡Te has convertido en uno de nuestros cuatro finalistas! Ya estás con un pie en Los Ángeles Sí Nuevo finalista, ¿eh? Sí Pequendo es el nuevo finalista, ¿qué os parece? En serio, no os perdáis esta historia porque vais a flipar Pero empecemos por el principio Nestlé es una empresa y Maxibon es su marca de helados Era un día como otro cualquiera, estaba yo empanado en el ordenador haciendo mis cosas cuando de repente vi esto Un concurso en el que si ganaba me llevaban a Los Ángeles y solo tenía que hacer un vídeo en menos de un minuto Esta era mi oportunidad Llamé a mis amigos y fuimos a grabar Salté de un barco, fui en moto, gateé por la playa y me metí en una cueva Bueno, mejor si os lo enseño Mike era un chico divertido hasta que un día fue hipnotizado por un móvil Y se volvió serio y aburrido Pero Tequendo llegó para ayudarle Wazowski ¿Qué hacemos? Necesitas chocolate y galleta, pero combinados de una forma extraordinaria ¿Y dónde lo encuentro? En la cueva perdida Preparado ¡Cueva a la vista! ¡Cueva a la vista! Lo tengo Tomate esto Mike Y así es como Mike volvió a ser un chico divertido La verdad es que yo estaba muy ilusionado y motivado con el concurso Bueno ya lo pudisteis ver Lo estuve compartiendo con vosotros Hice el vídeo del making of en Youtube Os lo dejo en la descripción Y estuve muy contento Porque recibí un montón de mensajes de ánimo y apoyo por vuestra parte Gracias chicos Los siguientes días estuve mirando los vídeos de los demás participantes Y encontré de todo tipo Algunos muy divertidos Otros no tanto Pero seguro que todos lo hicieron con mucha ilusión Igual que yo Y de repente me encontré con un vídeo que tenía esta canción ¿Y sabéis lo que ponen las normas del concurso? No serán aceptados vídeos que tengan como fondo de audio, música, letras o canciones Que sean propiedades de terceros y de los cuales el usuario no tenga los pertinentes derechos de autor, editoriales o fonográficos No es justo que participe un vídeo que incumple las normas, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Así que envié un mail a Maximum comentando lo que había encontrado el día 9 de agosto Bueno Pues esto es lo que creo que pasó cuando recibieron mi mail Jefe Tequendo nos ha enviado un mail diciendo que hay un participante que incumple las normas del concurso ¿Cómo dices? Pues que deberíamos descalificar un vídeo Bah, ni caso Seguro que nadie se da cuenta Y no me molestes más que estoy ocupado ¿What? Sí Aún sigo esperando respuesta a ese mail Gracias, Nestlé, por ser tan amables Yo solo pretendía ayudar Bueno, fueron pasando los días, y los días, y los días Hasta que un día... ¡Mamá, mamá! ¡Ya han salido los finalistas! Tranquilo, hijo Seguro que te eligen Tu vídeo era de los mejores Vamos a ver... Pues no No me eligieron ¡Esto es increíble! Y encima no han dicho por qué han elegido estos, ¿verdad? No No... No dicen nada JajajajajajajajajajajajPPP Sinceramente Así es como como me imagino Que eligieron a los finalistas Es hora de elegir a los finalistas, chicos ¡Freddie!, ¿Esta es la venda que te pedí? Sí señor ¡Enpecemos! Pero... Pero... Que hay vídeos muy buenos Tú calla que no me concentro Mmmm... Este Perfecto Mmm... Este Ok, ok, ok Si esa es su decisión, como dice mi madre, ellos se lo pierden Pero bueno, llegados a este punto, la cosa había terminado Me lo pasé muy bien haciendo el vídeo y disfruté mucho con mis amigos Además a vosotros os gustó, así que perfecto Ya está, a otra cosa Pues no, a partir de aquí empezaba realmente a verse lo que había detrás de este concurso A partir de aquí, empiezan a pasar cosas muy turbias Muy turbias O sea, vais a flipar, es de locos Mis padres que no estaban contentos con lo ocurrido Fueron siguiendo el concurso Hasta que la semana siguiente pasó esto ¿Han descalificado a uno de los finalistas? ¿Y quién es el nuevo? ¿Qué? Sí, lo habéis adivinado Habían nombrado como nuevo finalista Al chico que incumplía las normas Y utilizaba música con copyright en su vídeo Increíble Increíble Que rechacen a alguien que solo ha currado un montón Que ha ido con cuidado para no incumplir las normas Y que luego elijan como finalista a alguien que las incumple totalmente Es de locos Es de locos Y lo peor es que pasan los días Y Maxibón no hace nada ¡Nada! ¿Sabéis lo que creo yo? ¿Qué estaba pasando en las oficinas de Nestlé? ¿Otra vez tú? Jefe, tenemos un problema Espero que sea importante, estoy muy ocupado Por Twitter la gente se queja Que un finalista Que un finalista incumple las normas del concurso No, no ¿Vamos a tener mal imagen en redes sociales? Así bajará la venta de helados ¿Cómo no nos hemos dado cuenta antes? Si yo te lo dije señor Pero usted dijo que nadie se daría cuenta Esto es culpa tuya Estás despedido Bueno Después de este despropósito por parte de Nestlé Yo sigo tranquilamente con mis vacaciones Hasta que una mañana Pasa esto Enhorabuena Te has convertido en uno de nuestros cuatro finalistas ¡Mamá! ¡Me han elegido como nuevo finalista! No sabes cuánto me alegro hijo Me han enviado otro mail Vaya Al no haber recibido respuesta por tu parte Pasamos a seleccionar a otro finalista Sí El mail me lo habían enviado el día anterior Casi a las seis de la tarde Diciéndome Que contestara antes de las doce de la misma noche Me dieron seis horas Y si no Claro Ya no eres finalista Normal Seis horas en una tarde de verano Es tiempo más que suficiente Para decir si quieres ser finalista o no Porque claro Yo me he presentado al contacto Concurso y he trabajado muy duro Para No aceptar Todo muy lógico Supongo que podréis imaginaros La impotencia que sentí en ese momento Y es que claro O sea Yo del mail En verano No estoy pendiente todo el día Además Yo no estaba esperando ningún mail Porque los cuatro finalistas Ya habían sido seleccionados ¿Por qué iba a estar yo esperando Que Nestlé me enviase un mail? A ver Nestlé por favor ¿Me lo podéis explicar? ¿Alguien me puede decir ¿Por qué iba a estar yo atento A que me enviaseis un mail? Una tarde de verano De seis a doce ¿En qué cabeza cabe eso? ¡Oh my god! ¡Uuuh! ¡Aaah! Tendría que haber grabado eso para el snap ¡Uuuh! 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 Infamia Lo que es Esto es una infam... ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Estar delante del ordenador Esperando que alguien Me enviase un mail? ¿Tal vez? ¡Aaah! 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 ¡Oh my god! ¡Lo que han hecho es inadmisible! ¡Y además ahora que te envíen un mail diciéndote esto! ¡Vaya! ¡Qué pena que no hayas podido contestar, eh! ¡Venga, adiós! ¡Esto no puede quedar así! Bueno, voy a enviarles un mail a ver... ¿Aún puedo aceptar? Espero vuestra respuesta Un saludo Tequendo ¡Six hours later! ¿Ya te han contestado, hijo? Nada, mamá No me ha dicho nada Envíales otro mail diciendo que estás esperando una respuesta ¿Sabéis qué creo que pasó en las oficinas de Nestlé? ¿Quién es? Soy el nuevo becario Espero que sea importante, estoy ocupado Ah, pues es que aún no hemos elegido un nuevo finalista Y Tequendo dice que sí, aún puede aceptar Y la verdad es que su vídeo era de los mejores Nah, dile que se aguante Que llega demasiado tarde Y elige a otro cualquiera ¡Adiós! ¡Venga Freddy, que no tenemos todo el día! ¡Llego tarde al spa! ¡Ahhh! Siete horas y media después de haber enviado mi primer mail Buenas tardes, Taquendo Un momento ¿Taquendo? ¿Quién demonios es Taquendo? Como te comentábamos en nuestro mail de ayer o lunes 22 de agosto Fijamos un plazo límite para tu respuesta Dado que no respondiste en el plazo exigido Hemos procedido a seleccionar a otro finalista ¿Qué? Te animamos a seguir apoyando a los cuatro MaxiTubers en www.maximan.es MEGALOL ABSOLUTO ¿Pero esto qué es? ¿Se están burlando? Y es que a mí me dieron seis horas para contestar por la noche Pero al que contactaron después de mí Le enviaron el mail por la mañana Por la mañana Por la mañana ¿Dónde está la igualdad entre participantes, eh, Nestlé? ¿Dónde está? ¿Me lo explicas? Gracias Yo tampoco lo veo Además Como he dicho antes ¿Por qué iba a rechazar yo ser finalista? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Era evidente que iba a aceptar ¿Para qué me presentó al concurso? ¿Para que me cojan como finalista y decir que no quiero serlo? Por favor, si alguien entiende la lógica de Nestlé, que me lo diga, gracias Bueno, después de este pequeño resumen de la historia Creo que ya os podéis hacer una idea de cómo me he sentido estas últimas semanas Si tenéis Twitter también podéis comentar por allí nombrándome y con el hashtag escandalomaxibon Que otros youtubers que también han hecho vídeos, os dejaré sus links en la descripción Y yo hemos decidido utilizar para comentar y contar todo esto Por último, quería daros las gracias a vosotros porque habéis estado apoyándome desde el principio Y después de todo lo que ha pasado La verdad es que me quedo con la parte positiva Y es que sois muy grandes Y sé que puedo contar con vosotros Así que muchas gracias chicos Porque esto lo que hace es motivarme Para hacer más y mejores vídeos Si os quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!